sectores antidemocráticos, violentos, que pretenden subvertir el orden constitucional y jurídico de Venezuela promoviendo una intervención de nuestro país, una intervención internacional. Esto es gravísimo, nosotros tenemos que informar al pueblo de Venezuela lo que el señor Luis Almagro, con sus fechorías, pretende contra nuestra patria. No es casual que ustedes entonces ahorita vean el concierto de voces de la oposición apoyando la intervención que pretende llevar adelante el señor Luis Almagro. Por eso es muy significativo, muy simbólico la presencia de ustedes hoy acá. Nosotros queremos en nombre del Presidente de la República, los vicecancilleres que me acompañan, agradecerles realmente todo el apoyo, todas las acciones que ustedes han venido adelantando. Nosotros sabemos que ustedes ayer, en la tarde, habían entregado ya, advirtiendo de esta amenaza, habían entregado un documento que hoy estamos recibiendo y agradecemos, un documento en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Venezuela, para ser dirigido al Consejo Permanente. Nosotros debemos recordar que en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada el 15 de junio del año 2016, los cancilleres aprobamos llevar a revisión la actuación no apegada a la institucionalidad de este personaje oscuro que pretende agredir la patria de Simón Bolívar y de Hugo Chávez Fría. Es inadmisible, y así lo hemos denunciado. Lo que este personaje pretende y promueve con los sectores más fascistas de la derecha hemisférica, con los sectores antidemocráticos de la oposición venezolana, es intervenir nuestro país. Y por eso el Presidente Maduro lo ha advertido. Ha llamado a estar alerta ante lo que se pretende desde la Organización de los Estados Americanos. Que no es otra cosa que reanimar las páginas más oscuras en la historia de esta organización que promovió intervenciones armadas, que promovió y apoyó golpes de Estado, como lo hicieron en el año 2002 contra el Comandante Hugo Chávez. Nosotros tenemos que alertar de esta situación, que aunque no pasará, porque el pueblo de Venezuela jamás permitirá una intervención, nosotros tenemos igual que alertar de estas acciones. En conchupancia, en complicidad, él dirige, hay que decirlo así, el señor Almagro dirige los factores fascistas, los factores más extremistas, antidemocráticos y peligrosos de la derecha hemisférica contra nuestro país. Es una hazaña, lo mueve el odio contra Venezuela, lo mueve el odio contra el pueblo de Venezuela. Y no le importa que en su afán por intervenir nuestro país se vea afectada la sociedad entera de nuestra patria. Porque nosotros sabemos que sus acciones coadyuvan y contribuyen a la guerra económica contra el pueblo de Venezuela. Ese llamado a la intervención, sus acciones intervencionistas, con los lobbies mayameros más extremistas también contra Venezuela en el Congreso de los Estados Unidos, lo que pretende es la intervención. No es otra cosa, la intervención y promover y alentar a los sectores violentos de la oposición en Venezuela para el derrocamiento del gobierno constitucional y legítimo. Lo que ustedes han hecho realmente es una acción valiente, nosotros lo reconocemos, y es una acción de patria. Aquí no se trata de ver qué bandera, la única bandera que debe prevalecer es la bandera de Venezuela, es la bandera de la República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros sabemos que en la acción que ustedes han venido desarrollando, lo único que lo anima en su corazón y en su conciencia son nuestros símbolos patrios, es el legado histórico de nuestros libertadores, es el proyecto bolivariano del comandante Hugo Chávez quien los está animando a defender la soberanía, la independencia y el futuro feliz para nuestro país, que es lo que ha venido promoviendo y desarrollando la revolución bolivariana con la incorporación del pueblo como un todo, dirigiendo el destino de nuestra patria. Es una democracia participativa y protagónica, y nosotros sabemos que el protagonismo del pueblo no le gusta a las élites, no le gusta a las oligarquías, no le gusta a la industria militar financiera mediática. Esos son los poderes que hoy confronta el pueblo de Venezuela con estas acciones injerencistas. A ustedes nuestro saludo, nuestro agradecimiento nuevamente en nombre del Presidente de la República, porque son hombres y mujeres valientes, pero principalmente hombres y mujeres que representan lo mejor de nuestro pueblo y representan unos patriotas en defensa de la soberanía de Venezuela.